Papalote, gracias por el apoyo, gracias por los supertanks que últimamente ha estado recibiendo el canal, muchísimas gracias, ok, gracias por los supertanks que un gran apoyo al canal, lo sorprenderé en el futuro con cosas diferentes, en base a broma telefónica, ok, muchísimas gracias. Ok, Papalote, esta broma telefónica me llamó mi amiguito Miguel desde la República Dominicana, exclusivamente desde Jaina, San Cristóbal, y me dice, mira, Papalote, tengo una broma telefónica a un amigo mío que le dicen Chucho, sucede que Chucho tuvo un problema con el dueño de un negocio aquí en Jaina y se fueron a la trompa y entró de vaina, y él está asustado porque él piensa que, como que la vaina va a seguir, llámalo Papalote, que hay un pochiste bueno ahí, métele mano para que tú veas. Y si usted quiere hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp, signo de más, 34640-318830, o si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote.com Y también al numerito, que no es WhatsApp, eh, 978-416-0110, Andrew Rodríguez, Rafael Pichaldo, que me dijo, Papalote, te olvidaste de mí, no, jamás, Papalote, what's up? Miguel Capellán, esa va, Chuleta va el domingo, no te preocupes. Junior Santos, desde Pensilvania. Y mira quién vino para atrás, Gaby Adorno. Welcome back. Yo soy Guerrero, el jinglecito. Y después la broma. Tiago Moreno, Tiago Moreno, Tiago Moreno, Papalote ya llegó. Aló. ¿Y por qué tú no me cogiste el teléfono ahorita? Seguro yo estaba ocupado, no sé, no sé quién me habla, quién me habla. Yo soy un tío de Lenny. Estoy un tío de Lenny. Y dígame a ver, ¿qué deseas? Yo te quiero ver a ti, yo quiero hablar contigo. Yo lo que le voy a decir es una cosa, usted es tío de Lenny, ¿verdad? Sí. Yo le voy a decir una sola cosa. ¿Y por qué tú no me lo dices en persona? Yo te quiero ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tú crees? No, no, tranquilo, déjame decirle lo que yo le voy a decir, porque usted no es un muchacho y yo tampoco, porque usted llamaba, me amenazaba. Tú sabes lo que tú hiciste. Y es que él hizo, está bien, está bien. Ok, pero tú sabes que eso no fue por esos dedos de Romo, porque tú no puedes ser tan lambón. Tú sabes por lo que es. ¿Por qué entonces? Que tú tienes siempre esa quequilla y te agarraste de ahí para hacerle lo que le hiciste, brother. Le pisaste la cabeza. Yo no tengo nada con nadie. Porque estaba borracho. Yo le di y él me dio, eso fue una riña a puño, maestro, yo estaba borracho también. Usted debe el suyo de antes de usted actuar así, preguntar qué pasó. Usted o yo la compana de él, excusa. Está bien, está no borracho. Usted no puede llamarme a mí a mi teléfono, que es donde yo estoy. Quiero ver para que tú me hagas a mí lo que tú le hiciste a él, porque él estaba borracho. Y yo no estaba borracho. Pues tú estás hablando como que yo estaba en mi... ¿Tú crees que yo quiero buscarme problemas en el barrio para después vernos la cara 24-7 ahí? Usted debe el suyo de, mira, fulano, yo soy primo de Lenin, explícame qué pasó. Es que me dijeron lo que fue, un rombo que te dejaron ahí, que tú fuiste a la ambé, a coger que no es tuyo, tú eres un freco. No es así. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí que yo le diga, y usted dice, no, tú eres culpable, yo soy culpable, vamos a resolver como se pueda resolver. Porque yo soy un hombre, yo no ando escondido de nadie ni nadie. Lo que pasó, pasó está mal, pero pasó. ¿Qué se puede hacer? Resolverlo con lo que ven. ¿Me entiendes? Nunca amenace a nadie. Májate, usted va a matar a una gente, mátele y ya. Ah, bueno, pues está bien. Porque usted lo que está poniendo al otro guapo. Mire, déjame explicarle. Lenin y yo venimos arrastrando unas riñitas hace mucho tiempo. Yo salgo para afuera. Yo me estoy bebiendo un romo que me lo brindó el señor que le dice en Pepe. Pepe le da un chiva a Lenin que se lo trajo Fidel. Le dice Lenin, mire, ese chiva es tuyo. Y Pepe me brindó un romo y yo me lo estoy bebiendo y quedaban dos dedos. Oiga, maestro. Dos dedos de romo. Dos dedos de romo. Sí, yo salgo. Lenin sale para afuera del negocio. ¿Quién se llevó el romo? Sale a bocear para afuera, que yo no cojo esa. Que el romo, ¿dónde está? Por él, él sabe. Él no habla conmigo. Él sabe que yo me lo llevé. Oiga, lo que pasa. Yo no cojo eso. No, pero lo que pasa es que delante del alcalde no se puede mencionar soga. Tú tienes que entender eso. Eso pasó ahí. La envidia y la mierda que tú tienes. Has tenido siempre con Lenin. Güey, güey. No es así. Yo no le tengo envidia a nadie. Déjeme seguirle diciendo. Si usted quiere escuchar. Yo voy a otro sitio y llevamos un amigo a nosotros que lo iban a llevar que estaba a pie. Y mire, quítese eso de la mente que yo envidia. No le tengo a nadie. Que yo soy un hombre que trabaja y consigo mi dinero. Hombre que trabaja y lambiendo dos dedos de romo. Yo no estoy lambiendo, maestro, porque yo iba a comprar otro. Entro y le digo, Lenin, si tú tienes algún tipo de algo personal conmigo, tú me lo dices. Yo no entro más aquí. No, no, no. Tú no eres bienvenido en mi negocio. No hay problema. Pero que tú lo sabes eso. Tú lo sabes eso. Déjame explicarle, déjame explicarle. Salgo para afuera, dejé a Lenin en su negocio. Salgo para afuera, Lenin me cae atrás a mí y empieza a vocear afuera. Ahí fue que hubo el intercambio de palabras entre el idioma y el buruján. No, abuso. Abuso. Fue un abuso. Te lo tiraste al piso. Le pisaste hasta la cabeza. Le pisaste. Eso fue un abuso porque estaba borracho. ¿Cómo abuso? Él y yo nos burujamos, maestro. Él y yo nos burujamos. Como dos hombres. Estamos no borrachos. Pues si estamos buenos. Yo lo que le digo una cosa a ustedes, ustedes son millonarios, todos viajan, tienen de todo. Si ustedes van a hacer algo, ustedes me matan y ya, pues yo soy un indigente. Yo no tengo familia. Yo no tengo nada. Ustedes hacen algo. Y un maldito lambón, coño, que yo me solen y no te voy a aceptar nunca en mi negocio. Pero traten de matarme, no me dejen vivo, porque si me dejan vivo, la vaina va a seguir. Yo lo que les solto, no me amenacen si ustedes me van a mandar a matar. No, esto no es una amenaza. Esto no es una amenaza. Es lo que quiero ver con ti. Yo te quiero ver con ti para que tú me lo hagas a mí. Yo me voy a ver, coño, 10 botellas romo para que tú me lo hagas a mí. Que yo ni borracho pierdo de ti, coño. Si tú me ganas a mí, coño, lo voy a buscar al cementerio. El mío, tú no quiere un freco. Ah, pues ya, usted me conoce. Yo no le gano, ¿está bien? Dime, a dónde tú estás. Mire, a nosotros no nos... Yo estoy cerca. Usted viene al barrio y me baja allá. Te preocupes. Usted me baja allá. Me va a matar o va para que se pasea lo que pase. Yo le disuelto a ustedes. Ustedes son muchos. Tú lo que tienes que estar... Deja de estar lambiendo a Romo. Que eso te pasa a ti por traer lambón. ¿Y por qué tú me quieres...? La última vez que le voy a contestar, si me va a dar... Si usted cree que va a estar a hablar conmigo como la gente, yo le contesto. Si no, le cuelgo y lo bloqueo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo lo que te voy a decir a ti, que si tú conoces... ¿Tú conoces a Miguel? Yo conozco a todo el mundo. Yo lo conozco a todos. Yo lo conozco a toditos. Pasó lo que pasó. Nos hemos parado de trompa. Ya. Ok. ¿Y es verdad que tú le pasas...? Ustedes quieren, me mandan a matar. Como usted diga. Ustedes son los ricos. Yo soy un hombre pobre. Como usted dice, yo soy un lambocito de trago. Cometí el error de tener ese problemita que ustedes lo están poniendo como que fue que yo fui. Eso fue un problemita riña a trompa. Ok. ¿Me entiendes? Está todo. Oye, lo que pasa fue que Miguel me llamó a mí. Yo soy Rubén, el papalote. ¿Y tú haces la broma telefónica? Para que te hiciera una broma. ¿Esto es una broma telefónica? Pero, ¿por qué cerró ese maricón? Aló. ¿Quién es Rubén? Rubén, el papalote, el que hace la broma telefónica. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Fue Miguel que me llamó, yo no sé. Me dijo a mí, oye, llámete al tipo que pasó un problema, que le dio una pela. Ay, mi madre. Diablo, no relájelo. Coño, loco. Está bien, hablamos. Estoy trabajando. Escúchalo por mi canal de YouTube. Rubén, el papalote. Yo lo voy a buscar ahora, mi amor. No te aportes. Papalote, si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Si no hay más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email. Rubén, papalote, arroba gmail.com. También al telefonito directo, que no es WhatsApp, 978-416-0110. ¡Beschito! Gracias por los supertanks. Así mismo, bechito. Bye.